Con su medalla al pecho, el boxeador Misael Rodríguez regresó a México entre gritos y aplausos por parte de aficionados que se dieron cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para recibir al pugilista. Acompañado de su madre, el chino como es conocido, mostró alegría y orgullo de su presea de bronce que obtuvo en la categoría de peso medio en los Juegos Olímpicos de Río 2016. De apenas 22 años, el joven pugilista que le dio otra medalla olímpica a México en ese deporte tras 16 años, pasó del anonimato a ser nominado al Premio Nacional de Deporte 2016. A pesar de la polémica que se generó por la parte en la que tuvo que conseguir sus recursos para asistir a Brasil, Misael no quiso entrar en ese tema luego de que Alfredo Castillo, titular de la CONADE, lo felicitará por el triunfo. Aunque aún el joven pugilista no sabe si continuará con la selección buscando otra gloria olímpica o si incursionará en el ámbito profesional, sabe que su carrera apenas comienza y la importancia de mantener los pies en la tierra. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.